Este 26 de enero fue declarado el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual tiene como objetivo principal identificar las problemáticas ambientales que existen a nivel global y local. Esta fecha tuvo su origen a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año de 1975. En las últimas décadas, México ha tenido un papel importante en la discusión y atención sobre temas ambientales. Es importante mencionar que el verdadero propósito de esta fecha, no solo en México, sino a nivel mundial, es reforzar las acciones encaminadas a lograr una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, recordando que las decisiones que se tomen repercutirán en el futuro del planeta. Algunas de estas acciones son reducir el consumo de productos contaminantes como el plástico y el unicel, reforzar las políticas públicas para el cuidado de protección de animales en peligro de extinción o administrar de manera eficiente y racional los recursos naturales no renovables de tal manera que beneficien las necesidades básicas de la humanidad sin comprometer a generaciones futuras. Actualmente es importante que los ciudadanos y gobernantes estén conscientes de los daños ambientales que sufre el planeta, plantear estrategias que ayuden a revertir la problemática evitando la extinción de especies de flora y fauna, así como hechos que afecten la calidad de vida humana.